¿Cuáles fueron las barreras más difíciles que encontraste para tu desarrollo personal? ¿Sentiste que alguna de esas barreras bloqueaba tu inclusión social? Hay muchas personas que tienen necesidades, con lo cual no encuentran rampas, no encuentran para poder sostenerse. A lo menos el mismo ha pasado en varias oportunidades. Por decir, yo con mis muletas, cuando yo con mis muletas, se me hace difícil. A lo menos tuve una grada demasiado alta y no hay para poderme sostener. Por eso deberían ver. Se hace difícil. Y hay muchas personas, como compañeros, en una parte de que también trabajo, que también no hago el juego. Si jugamos rastro, si no hemos tenido esa oportunidad de vivir, las rampas son a veces muy paradas. A lo mejor me imagino con las sillas. Y hay otras barbas que sí están en la parte de la silla. No pienso en la parte de la calle. ¿Qué mensaje le podrías dar a una persona con discapacidad que siente que por su corrupción no puede desarrollarse como persona o profesional? ¿Qué mensaje le podrías dar a una persona con discapacidad? siempre he trabajado, gracias a Dios y nunca me he sentido mal por mis condiciones habrá un momento, pero igual digo no el Señor siempre está conmigo y he seguido luchando fuerza para todos para todas las personas que necesitan, porque hay muchas personas que se encierran en sus hogares y no quieren salir, o tienen vergüenza de sí mismos, pero no, deben salir y aparte también que sus mismos padres los tienen encerrados, pero no los dejan ser indelentes cada uno de nosotros que hemos y decirles a ellos mismos que sí podemos salir a la gente y no es un país